cómo está mi patrón citó su patrón citación nuevo en box de chicos campañas 17 así que bueno si no estás suscriptor o suscriptas de canal para más vídeos me llegó afuera esto que es la más grande y rápidamente el abrigo yo pedí el set y el set el set viene con tres cajitas de éstas y estuve mirando así como muy comprimido no sé si voy a lograr poder sacar muchas muchas cosas y quiero mostrar más esto se rompe pero obviamente sigo siendo revendedora de tupperware lo que pasa es que no llego a tiempo a hacer todo tampoco tengo grupos específicamente de tupperware como si tampoco tengo específicamente de natura y otras más porque bueno no llego a todo pero bueno porque se juntan muchas preguntas y bueno no se vuelve loca no es crazy así que nada vamos a ver tipo un ciego y nunca vio así que vamos a ver vamos a sacar esto quiero verlo bien es precioso es precioso esto así como es así como se ve es me encanta super brillante esta rosa pastel me encanta me encanta el olor a plástico una para que lo vean este es de violeta así como es es buena la cámara es un rosita y este no es un rosita más como bandera rosa no sé es hermoso me encanta y bueno vamos a dejar acá la boletita hay no disponibilidad porque algunas cosas no me llegaron y bueno este es el más grande que las medidas están así que y acá pusieron todo ellos pusieron todo acá en esta chiquita así que bueno este es el más grande el mediano y acá el chiquitito el negro el negro el verde me pusieron todo todo ahí así que claro casi no se rompe y esto es chiquitito de re mini bueno mi mano es chica así que imagínense acá está todo me encantó los canastitos los quería hace un montón así que nada para poner bueno todo lo que me pusieron ahí bueno ya estamos con la parte de plásticos la parte de fashion and home la parte de bazar la parte de si es de cocina hoy hice chuletas fashion and short hice chuletas de de cerdo y también hice que sonó los primer de pollo bueno este es como el de violeta una onda así pero de chicote es igual no no está bueno no tiene creo que no tiene marca así que es igual la pestaña es la misma así que nada voy a hacer así a ver lo que va a hacer bueno y ahí la verdad que la que será muy linda pero yo transporto muchas tortas cuando hago fiestitas y o cuando viene familia de afuera que se yo y siempre algo algo se lleva bueno esto que no sé qué es es un medidor ah ya sé para poner los fideos para las porciones de los fideos así que me encanta esto lo pedí también que lindo el día espectacular ahí le subí unas fotos en instagram que es arroba cecilia madacarrillo y mi IG de respaldo cecicar80 y miren que lindo ahí le puse unas fotos measure dice así measure medida quiere decir espagueti dice acá y el otro no dice nada pero bueno esto es para la bebé con estos videitos para la bebé y bueno estas porciones para 3 4 medidas 4 porciones bueno bueno ya arranco no sé si arranco con cualquier cosa pero acá también hay más plástico chicas un vaso ah la quesera me gustó porque es rojo uno de mis colores favoritos favoritos un ítem en mi grupo de whatsapp que es este catálogo y algunos como ya dije hay solo modil solo bon solo violeta pero con todas no puedo estar y las que más siempre se generan preguntas es en natura por ejemplo por ejemplo también tengo solo bella maría que estoy vendiendo de productos de córdoba que acá vienen más caros obviamente y sin embargo lo tengo el grupo porque me parece que no se generan tantas dudas pero en natura sí que la carga que esto que el otro y eso no con los puntos y todo eso entonces siempre hay un quilombito y entonces yo no 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 tengo todavía capaz más adelante tengo pero la verdad que ya estoy llena de grupos igual está yo lo que el fin es para que ustedes puedan compartir los pdf y sacarse las dudas brilla siempre este creo que estaba en ofertas imperdibles pero no tapa no tapa parece tupperware porque las de tupperware no tapan y dicen que si le ponen agua caliente tapan bien una mentira total porque no tapan bien así que yo soy robadora de tupperware nada viva la piel manzanilla estos les dije que venían 2 2 por 1500 y esta es la que yo estoy usando la tengo en el baño y acá esta es rosa mosqueta no se que pasó desde abajo y acá tenemos la de palta 2 por por 1500 la de palta y la de coco coco super amestación bueno en mi en mi grupo de whatsapp ya pongo con cada cosa para que sirve rosa mosqueta por ejemplo si bien dice regeneración y todo eso es más que nada para la rosácea las que tienen rosácea se pueden poner esto y eran 2 por 1500 así que muy bueno para estudiarse porque ahora están muy caras las cremas de todo tipo de cremas de todo están caras pero las de rostro son las más importantes porque bueno nada vamos a esto rápidamente miren esta bella o de parfum no se porque se bajó acá la luz bueno se me bajó la luz no se que pasó se me dio un poco o el día bueno vamos a ver acá vamos a quitar el plástico que no que no es que no es celofán acá es como que te lo dejan así vamos a ver si pongo un poco más de iluminación ay porque se hizo la luz y no lo vuelvo a editar la verdad que no tengo que miren que bonito que bonita la caja el packaging pero me está costando sacar bueno que hermoso que preciosura bella las notitas mucho como que no me gustaron porque ustedes saben que yo lo dulce no es lo mismo pero bueno yo necesitaba este este packaging bella se siente se palpita no veo un choto miren lo que es esta letrita dice una señal única inigualable no se si dice eso de que ella está cerca bella es la fragancia de una mujer que se muestra al mundo tal como es irresistible como no se que dice como una no se y deliciosa crema crema no como un intenso aroma como una presencia con un no se la verdad haganlo más letra más grande bueno acá ya saqué la tapita viene así no le tengo mucha paciencia con las cositas porque tengo muchas cosas más importantes como estar con mi hija así tiene como el vidro acá esta parte es violeta y todo va así como una difuminación una difuminación en dorado es hermoso bella o de parfum y la tapita y la tapita miren lo que es esto parece una lelí puede ser es hermoso bueno pero es un gourmand creo no lo sé no me acuerdo bien sé que era dulce y a mí los dulces sí es dulce pero es rico es como un desodorante es una cosa la verdad que sí me gustó y aparte que es divino pero es dulce es dulce es divino el envase mirá lo que es esto no no es para sacarle una foto yo siempre me olvido sacarle fotos la verdad no es que sea mala ni nada sino que me olvido aparte que tenés tiempo y todo bueno muy bien 10 con esa fragancia y eso de que después se vuelve más caro es igual después nada es como que después como que todo se como les puedo decir después todo se estabilice y listo es un ciclo lo económico así que nada no es que yo me agarró y dije no esto y después no lo voy a poder comprar nada todo después se estabiliza el mercado somos nosotras nosotros no no le impone ni el gobierno ni nadie she got flower bloom bueno tiene unas aves ahí volando unos pajaritos este she got algunas veces se pone la marca y no le pone las plantitas por ejemplo acá en este envase a ver si está acá por ejemplo si le pone como una plantita que nada hace ojo no sé si es un pájaro pero pero está buenísimo como que en algunos los mantiene y en otros perfumes nuevos como que no los clases por eso ella está hace bastante y nada es un aroma exquisito a las que les gusta lo dulce la verdad se lo recomiendo no es desagradable no es muy invasivo digamos miren lo que es esto miren no es divino con esta flor todo esto es tela esto también no es alambre es tela y esto es como un tul bien y esto es acrílico la tapa no para sacarle un y acá dice acá dice lo doradito dice y te dice que es eau de parfum una de parfum tiene más esencia voy a poner esta partecita más por acá si no chocaría a la flor ese también era más bien cítrico y dulce no es de las de las mías pero es fresca la fragancia vamos a ver si va si es es muy rica es para una señora de 50 para arriba como si 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 no verdad ahora que se está yendo me siento lo cítrico ay que rico al principio como que choca no pero no flower puras flores para mi son puras puras flores es jazmín ahora siento el jazmín que rico no no me encanta ahora que se va realmente las notitas de salida y va al corazón y tiene un picaflor acá un picaflor y bueno flor blum bien blum la verdad es un toque de de perfumes exquisitos y bueno tenemos el que el que tanto ansiábamos el candy que es chiquitito mira mi hermano es chica y bueno vamos a abrirlo bueno acá tengo otra de coco dos eh que mire ahí inmediatamente ya abrí esto y puedo puedo sentir el eh la banana y el chocolate blanco esto ya se lo reseñé pero no se los había mostrado en bueno acá la tapita es de plástico obviamente no es todo de vidrio pero esta partecita que es en donde vos vas a dejar el el perfume esta partecita del caramelo del bombón del bonobón la verdad she got eau de eau de toalette bueno yo me la tomizo acá es riquísimo es como un caramelo un caramelo de ananá con chocolate blanco un praliné de chocolate de chocolate blanco la verdad que se siente bastante el ananá y a mi es una notita que me encanta la verdad se los muestro una vez más los colores el packaging hermoso y super cute super chiquitito se va a parar ven mi mano es chica super chiquitito como para tenerlo en la cartera y no pesa absolutamente nada es un eau de toalette a diferencia de los dos anteriores y es de 23 mililitros por eso es chiquitito muy pequeñito no es de 50 mililitros ni de 30 como los convencionales como los importadores bueno todavía falta she got campaña 18 que lo tenés en mi grupo whatsapp tenemos dos que nos llegaron y tenemos ahora vamos a ver la revista del mundo she got tenemos tres nos mandaron tres deseos de un negocio perfecto tenemos otra vez mundo she got y tenemos acá uno y dos usalas de forma individual y combinales entre sí para descubrir un nuevo intenso aroma tenemos ámbar floral el rosa y frutal floral el amarillo así ahí están las chicas y bueno el uno vamos a ver acá muy cítrica el uno le doy un 10 y vamos a ver la rosa la rosa también ámbarada floral me encanta acá te dice las notas en el tarjetón que viene gratis te dice la rosa pimienta roce mandarina y lan y lan jazmín nardos abatonca vainilla y musgos y la amarilla sería limón magnolia flor de damasco notas de fondo almizcle almizcle blanco sándalo y vetiver por eso me encantaba porque era el amarillo de vetiver bueno acá vamos a bajar la caja bueno una esponjita de un osito acá tenemos de ofertas imperdibles la Q10 es muy buena es una con coenzima Q10 hidroavance hidra bomb una bomba de multivitaminas tenemos la mixme que la promociona Pampita y ustedes le pueden poner los aceititos vamos a ver acá están bueno hay como puedes combinarlos de 3 a 5 yo no los combinaría mucho más de 3 le pondría 3 así que bueno nada después a ver acá no sé si de oferta una base de maquillaje hidratante con colágeno con todo el colágeno y así viene así que supuestamente siempre tiene que venir ahí está no viene con tapita de seguridad yo soy bastante morochita así que me elegí el tono más oscuro y después acá que este es lo primero que agarré pensé que iba a venir más grande pero más más gordo pero no de avance bruma perfumada capilar que mi mi peluquería se llama así avance se lo puse como giro y al principio tenía una bueno la misma no pero en esa quebré no quebré pero bueno me pareció que no no rendido violeta la había puesto por violeta fabiani en ese momento era violeta bueno tiene un aroma exquisito realmente a peluquería así así no más lo digo bruma perfumada capilar me encantó perfuma y neutraliza olores ¿qué más dice? humo sudor cigarrillo y alimentos me gusta más que la de violeta porque la de violeta es como muy invasiva como muy dulce ¿no? y bueno me gusta más me gusta más esta no sé she got no hay creo que brilla demasiado por la luz pero bueno vamos a entrar claro en el catálogo sería bastante gordito esto así pero no no es así bueno viva la piel crema para manos efecto guante no se logra ver porque le puse mucha luz pero bueno pero este debe estar con glicerina y silicona piel normal así y acá una colonia para bebés que le puse a mi bebé todo esto vencimiento en noviembre del 2023 pero mi colonia preferida es de bebé fresca caricia de francesa no se mueve a mi me gustan las de mi chanel bueno todo y acá estaba también para aprovechar la candeor que está tiernos momentos la amarilla y esta es colonia de bebés no te dice nada no se si la primera que salió a mi me parecía que la amarilla era la primera que salió pero bueno no dice absolutamente nada está el osito celeste vamos a ver es rico se parece mucho a la de fresca caricia frescas estas colonias son de bebé una base hermosa de plástico bastante más duro que lo que es el frasco así que las recomiendo tanto esta como esta parecía fresca caricia de Johnson & Johnson pero les digo que me encantó esta la colonia de bebé tiene también les puse en un short la de Little Paris que me encantó también es amarilla la amarilla usa ella así que nada y salió una nueva pero no me gustó tanto como la siempre se pone la amarilla bueno cadena gold inicial de la con la letra C vamos a ver que pasa y después tenemos dos cositas más espero no olvidarme miren que bonita que es preciosura estas cadenas que se enredaron todas y yo no tengo paciencia para todo esto no miren lo que bueno se enredó todo ahí y esta es la letra C de Ceci así que bueno nada acá vamos a tener que tener paciencia y lo pero la fantasía está bastante buena no es mala comparándola con Amodil por ejemplo la fantasía Amodil no es muy buena y la fantasía hablo no del acero quirúrgico eso es otra cosa así que nada bueno esto para desenredarlo no no yo tengo que tener paciencia así que bueno pero está buena la recomiendo en cambio la fantasía Amodil no la recomiendo porque no está buena el acero el acero quirúrgico de Amodil obviamente que sí y hay distintos tipos de acero quirúrgico así que a tener en cuenta Style Eyeliner Delineador Super Precise Super Preciso dice así dice en inglés Super Precise Precise es en inglés Super Precise Delineador Fibra que dice Black Black Water Precise bueno acá tenemos el plumón acá tenemos el plumón espero que se vea wow cómo se desliza y qué lindo que se desliza super soft super suave y miren acá dice creo que acá dice el vencimiento 1675 de celulote y este es el capuchón así que nada muy lindo y super super como que para que no se te seque no ahí el capucho dice clac y bueno nada me gusta a ver no se corre como que no tenés que esperar demasiado para que en cambio la de Power Style 24 hours y hay que esperar un poquito porque saco un montón de líquido y nada estoy usando esa la de Power Style está muy buena acá la tengo y no me retoqué o sea la mañana me lo puse así que ya les digo dura 9 horas no 24 horas bueno acá tenemos esto creo que era un anticipo Dual Power Dual Power llegó siempre con palabras en inglés Live Extreme dice 3% de ácido hialurónico más cafeína bolsas y ojeras acá está así que vamos a ver esto creo que es lanzamiento si mal no recuerdo no sé díganme después si si realmente esto no es o no es no me molesta que me corrijan la verdad si me corrijan yo como es no corrijo a nadie o sea que se yo no me no me salta eso no sale de mi pero uno miren pero a mí no me molesta que me corrija está bueno es bastante pesada pues una bala y acá viene el rodillito me encanta que esto sea de ácido de ácido inoxidable bueno no tengo el espejo pero acá me recontra encima que me masajean me recontra las bolsas me recontra descansan se me desinflaman las ojeras las bolsas esto tiene acá si lo ven no se si se logra ver tiene el egip creo que tiene dos tonos o algo así por eso tiene como es un color digamos un corrector aparte del serum que tiene todo eso así que nada la verdad que se los recomiendo y es leave extreme o sea como que te levanta no y tiene 3% de ácido hialurono más cafeína yo uso la de violeta que a mí no me sacó alergia realmente la de violeta que es la blanca que también tiene unos no es así sino que tiene unos rodillos unos 3 es también así pero tiene 3 rodillitos me encanta me encanta bueno y eso es todo chicas patroncitas patroncitas super she got campaña 17 la verdad que recomiendo esto la de violeta también es muy buena y bueno con esto me pongo todos mis perfumes bella lo pongo acá flower bloom realmente todo 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 me gustó y bueno este es el perfume el nuevo el candy espero que realmente lo tengan en sus manos porque sirve para para todo y miren esto realmente las cremas para las que se escotean y poder vender realmente todo yo la amarilla ya la tengo usando la recomiendo que es de manzanilla así que la verdad que me calma un montón sobre todo en estas zonas que son más bien frías así que nada y resecan la piel la verdad que todo todo es un 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 lujo la verdad de de así que nada este es de rosa mosqueta así que no la verdad me encantó todo bueno espero que les haya gustado este unboxing de campaña 17 y bueno vamos con todo con la campaña 18 especial navidad ya rompamos con la navidad así que nada acá tenemos la bijou fantasía que me gustó de G-Bot y nada acá tenemos también la parte de plástico la verdad que todo está muy lindo y vamos con todo con la campaña 18 que la promociona Pampita que tienen miren estos desodorantes de opolonia para ellos y para ellas llamara tienen de todo si no se pueden comprar las fragancias los extractos digamos acá tienen digamos en chiquitito los desodorantes antitranspirantes en el spray son prácticamente lo mismo nada más que se ponen en las axilas y en la llamara yo la tengo llamara en tragancia realmente no de parfum y es riquísima aparte que es como es como es el envase es precioso así que bueno miren acá esta colonia mundo la tienen que tener si bien acá tiene jabón y escuma body mist y el perfume es un eau de perfume también mundo chicote esta es llamara miren lo que es esta preciosura tiene acá una cadenita es hermosa y bueno el aroma exquisito está en todos los colores también descubrí la fragancia si no te llegó el tarjetón de la representante o de la revendedora she got lo tenés a 3400 la nueva la de candy y bueno acá tenés el chamara que les mostré a 1600 pesos y después tienen los este que es riquísimo el noir de masculino y también bueno acá este el flower bloom lo tenemos acá si lo quieren en chiquitito para probar aunque sea no tienen nada bueno espero que les haya gustado este unboxing suscríbanse al canal únanse a mi grupo de whatsapp síganme en tiktok como la patroncita super y también en mi instagram arroba cecilia madacarrillo bueno besitos espero que estén muy bien vamos con todo menos sin miedo al éxito con she got campaña 18 besitos a la vez